Cuando estás enfermo, tu capacidad para conducir puede verse disminuida en mayor o menor medida por los medicamentos que estés tomando, así que es muy importante que estés atento a los posibles efectos secundarios. Pero no todos los fármacos afectan a la capacidad para conducir, así que lo mejor es hablar con tu médico para que te explique si lo que te ha recetado puede influir a la hora de coger el coche. Ten en cuenta que en algunos casos lo que ocasiona una disminución de la capacidad de respuesta y puede por tanto propiciar un accidente de tráfico no es el medicamento en sí, sino la combinación con alcohol u otros fármacos. Por eso es importante que consultes siempre con tu médico y evites automedicarte. Los principales efectos secundarios de los medicamentos que afectan a la conducción son somnolencia, visión borrosa, pérdida de audición, mareos y vértigos, euforia o disforia, ansiedad. El organismo reacciona de forma más significativa durante los primeros días de algunos tratamientos, por eso conviene que estés atento para detectar esos síntomas. En cualquier caso, respeta siempre la dosis que te ha indicado el médico y habla con él antes de interrumpir el tratamiento con ese medicamento que piensas que te sienta mal, pues podría provocar una reacción todavía más adversa. Los medicamentos que más te pueden afectar son los ansiolíticos, los antidepresivos y los tranquilizantes. Pero también hay medicamentos aparentemente inofensivos como colirios, pomadas oculares o descongestionadores nasales que pueden alterar notablemente la capacidad para conducir. Por eso es tan importante no automedicarse nunca. Pero además, para conducir tenemos que estar bien emocionalmente. Si estás deprimido, estresado o aunque no lo creas, eufórico, es mejor dejar aparcado el coche y usar los transportes públicos o pedirle a un amigo que haga de chofer para ti. Si sufres una depresión, tu atención no estará de lleno en la carretera. Tardarás más en tomar decisiones y lo harás sin tener la total certeza de que estás haciendo lo correcto. Eso no solo hará que aumente el riesgo de sufrir un accidente, sino que te hará sentir mal, justo lo contrario de lo que necesita una persona deprimida. Si estás estresado, te va a costar un mayor esfuerzo pensar con claridad y tus decisiones serán más peligrosas. Incluso la visión podría alterarse, produciéndose lo que se llama el efecto túnel. Y en momentos de euforia se corre el riesgo de tomar decisiones erróneas por un exceso de confianza en nuestras propias capacidades. Por eso, a la hora de conducir, hay que mantener la calma. Si te sientes bien, ¿qué necesidad tienes de acabar en urgencias? Recuerda, conducir cuando no estamos en buenas condiciones físicas o emocionales no es una buena idea.